Profesionales de la Sanidad Pública de Sevilla han desarrollado un programa pionero en España y Europa en el control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria son un problema de seguridad grave porque son infecciones que adquiere el paciente cuando va al hospital por otra cosa. Una situación a la que los sanitarios querían poner freno. Con un buen programa de control de antibióticos y de uso de antibióticos estos microorganismos cada vez se van a diseminar menos. Ahí empezó el programa PIRASOA para atacar de raíz el problema y así PIRASOA supone una revolución porque integra las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria con la mejora del uso de los antibióticos que tradicionalmente se había enfocado de formas separadas. En este programa trabajan codo con codo médicos, microbiólogos, preventivistas y farmacéuticos para frenar la estadística europea que dice que España encabeza la lista de países en cuanto a consumo de antibióticos. Hemos conseguido reducir el consumo de antibióticos a nivel de primaria en torno a un 6% y a nivel de hospital desde un 5% hasta un 17%. PIRASOA facilita una plataforma web en la que todos los hospitales y distritos de Andalucía aportan información sobre consumo de antibióticos y bacterias resistentes. ¿Que los de farmacias dan los datos? ¿Que los de micros dan los datos? No, no los dan, es que los compartimos, que son de todos. Este programa pretende también enseñar a los médicos a usar los antibióticos correctamente y a los pacientes a comprender la importancia del control de infecciones. Existe un plan similar del Ministerio de Salud para toda España, pero aún no está implantado. En Europa ya también miran hacia Andalucía para aprender de la experiencia de PIRASOA.